mañana miércoles 21 de septiembre será Día Internacional de la Paz se estará celebrando pues como su nombre lo dice en todo el mundo pero aquí en Sinaloa tendremos también algunas actividades y en particular en Culiacán pues habrá actividades importantes me gustó mucho el nombre que le pusieron a esta actividad me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Javier Yausaz es director de Construyendo Espacios por la Paz justamente Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes Gracias Luis Alberto, gusto en saludarte y a tu gentil auditorio Qué gusto de saludarles, gracias por acompañarnos y está también aquí con nosotros Jesús Humberto Zazueta Félix él es director del Festival Coral del Pacífico Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, muy bien Luis Alberto, muchas gracias Qué gusto saludarles, mañana entonces el Día Internacional de la Paz es una fecha que no podemos dejar pasar, ¿no? No, más en México y en Culiacán, que tanto se necesita Luis Alberto y vienen a hacer una invitación al Culiacantazo, así se llama, ¿verdad? Sí, es un nombre que los artistas de Culiacán pusieron para este evento es una forma de expresar, cantar es expresarse también y el maestro Humberto pues nos podrá decir muchos más detalles que yo pero mañana queremos invitarte a partir de las seis y medio en los escalones de La Lomita nos vamos a reunir, vamos a cantarle a Culiacán, vamos a cantarle a La Paz para estar iniciando siete y media ya puntual el Culiacantazo Culiacantazo, ¿qué es el Culiacantazo? El Culiacantazo nace como una forma de expresión en lugar de hacer una marcha, una manifestación pues vamos a cantar por construir espacios para La Paz porque creemos que la mejor forma de alzar la voz es cantando Por La Paz Por La Paz A propósito del Culiacantazo sin té, ¿verdad? Exactamente Sabemos ahí está, no lo podemos esconder pero sí le podemos dar la vuelta, ¿verdad? Sí le podemos dar la vuelta a la tortilla como luego dicen ahora suceden cosas en otras partes del país y resulta que se acuerdan del nombre del nombre sin té, como bien lo dices Claro, el famoso Culiacantazo en su momento que pues mucho nos ha costado superar pero esto es parte de ello mostrar las otras actividades Así es, estamos invitando a todos Las artísticas también Así es, estamos invitando a niños, adolescentes adultos, adultos mayores a que se sumen a este miércoles en las escaleras de la Lumita a interpretar cuatro canciones Ah, son cuatro canciones Son cuatro canciones que vamos a cantar al unísono pero puedes llegar desde las seis y media hay un previo con artistas locales van a estar ahí amenizando ¿Quiénes? Sí, tres canciones de la Lumita Estar a las siete Estar a Colette Sánchez Ok Está también la maestra Dinah Ruth Gómez Ramírez ella es una señora débil visual que ha ganado concursos internacionales Este, también estará el coro Verdad a Voces Y alumnos de Cobay, de TecMilenio, que se han sumado, mucha gente. Para muchos jóvenes también. Sí, es para ellos. Muchos jóvenes. Son quienes más sufren la falta de paz, nuestros jóvenes. Y volvíamos al que es el Culiacantazo. Fíjate, es una forma de expresarnos, para cada quien va a ser diferente, lo hemos platicado cuando queremos definirlo, pero justo cuando estábamos planeando cantarle a Culiacán por la paz y surgieron los eventos que desafortunadamente pasaron, esos cuatro eventos seguidos, y vimos que usaron el nombre Culiacán. Alguien del grupo dijo, no, vamos a hacer un Culiacantazo para que lo canten en Tijuana, lo canten en Ciudad Juárez, lo canten y que vean que en Culiacán también tenemos otra forma de vivir. Y bueno, así pusimos el nombre del Culiacantazo. Los artistas lo pusieron. Muy bien, y se van a cantar entonces cuatro canciones. Cuatro canciones. Mire, es el Sinaloense. El Sinaloense. No podía faltar. Todos nos podemos saber el Sinaloense. Una canción que se llama Soy México. Es compuesta por uno de los compañeros, el maestro Andrés Gastelum. Habla de las bondades de México. La vas a oír, la puedes escuchar ahí en la página. Está muy bonita. Color Esperanza. Color Esperanza. Que también está. Y rematamos con la Oda a la Alegría, ¿no? Desde la Novena Sinfonía de Beethoven. El himno a la alegría. Los puedes bajar, ya están ahí en línea, en nuestra página Facebook, para que vayas ensayando, la bajes en tu teléfono. Vamos a transmitirlo en vivo, Luis Alberto. Ok. Para que estás en tu casa, vas en tu carro, y lo estés oyendo, prenda las luces, toques el claxon. Y vamos. Que vaya pasando por ahí también. Sí, exacto. Entonces, puede ser presencial, pueden ir las personas que puedan estar ahí. Sí. Y hacer ese canto masivo. Es un canto masivo. Y se pueden unir a distancia. Es en Culiacantazo, con el mayor número de personas posibles cantando al unísono, canciones por Culiacán. Eso es el Culiacantazo. Este es en Culiacán, en Sinaloa, en cualquier parte del mundo. Vas a poder mandar un mensaje de paz a nuestro sitio Facebook, y mandas tu fotografía, que lo estás cantando, y que estás con Culiacán, ¿no? Muy bien. La página es Culiacantazo 2022. Es correcto. En Facebook. Ahí vienen ya las letras de las canciones. Viene la pista, viene la guía, y viene el texto. Muy bien. Y repetir que será en las escaleras de la lomita. Esa será la publicación. Algo muy importante, perdón. Sí, más. De blanco. Estamos, el código de vestimenta, de blanco. Todo el mundo de blanco, por favor. Es la solicitud, vestir de blanco, y pueden llegar desde las 6.30. Desde las 6.30. De la tarde. ¿Y ya están ahí las letras de las canciones también? Las letras y las pistas, puedes bajarlas, ponerlas en tu celular, practicar. Y pues esperamos a que todo Culiacán le cante a la paz. Muy bien. Aquí las estaba viendo justamente, el himno La Alegría. Viene por acá también Color Esperanza. Soy México, que es la que comentaba, ¿verdad? Es de un autor sinaloense, culiacanense. Ahí está. Y bueno, vienen por aquí este... El sinaloense también. También el audio, ¿verdad? De la canción. Sí, con el tono y la pista. Aquí se pueden escuchar ya algunas de ellas. Pues ahí está la convocatoria. ¿Cómo se llama el compositor? Andrés Gastelum. Andrés Gastelum. Ya no lo alcanzamos a pasar, Andrés. Nos adelantamos. No supe ya. No, está bien. Pero pues la convocatoria es la primera ocasión y se espera que se quede todos los 21 de septiembre. Sí. Coral del Pacífico vamos a hacer coros en las escuelas. Ok. Miserosamente nos llevarán de la mano. ¿Y dónde los pueden ubicar, maestro, ustedes? Para el seguimiento. A un servidor en casa, Choy, el Centro Cultural del Magisterio. Claro. Y Andrés Gastelum en el SIA 006, 007, Centro de Iniciación Artística de CEPIC. De acuerdo. ¿Y por qué hacer este tipo de eventos? Sabemos ya la motivación. Pero mucha gente que va ahorita ahí en su auto, que está en su casa, que está en su trabajo. Hemos vivido tantas cosas, tantos problemas. Vivimos tantas dificultades que a veces mucha gente deja hacer y deja pasar. ¿Por qué sí hacer este tipo de cosas? Pues Alberto, tenemos que darle vuelta a la página y construir un capítulo nuevo en la historia de Culiacán, donde rechazamos cualquier tipo de violencia. Estamos trabajando en muchos frentes y el frente este de la cultura, del arte, es el pacificador más eficaz que hemos encontrado en construyendo espacios para la paz. Que los niños y los jóvenes se encuentren en el deporte, en el arte, en la cultura, y sobre todo en el sistema escolar, desarrollar sus proyectos de vida. Que se sientan plenos. Y bueno, mientras otros trabajamos en las tareas de seguridad, en las tareas de tener una estructura social que permita a estos jóvenes un desarrollo económico-social muy bien y que las familias estén seguras, hay que generar estos espacios de alegría, de motivación y de inspiración para todos. Yo sé que esa es la mejor vacuna. Así es. Se ha tocado atender ahí a todo tipo de jóvenes que a lo mejor llegan todavía renuentes. Y supongo que se enamoran después, ¿no? Exacto. En el transcurso de mi vida profesional en los coros, pues hemos visto muchas, tenemos mucha satisfacción de ver cómo cambias el pensamiento de un joven, de un niño, ¿no? Que no saben que existe trabajar en equipo, que existe convivir, que puedes hacer comunidad nada más en tu casa. Por ejemplo, el coro que queremos hacer es con niños de... Que ya empezamos con niños de acá del polígono, de las coloradas. Y esos niños, pues les va a cambiar la vida, te aseguro, porque van a ir a un lugar a ensayar con niños de otras partes que... Como ellos, ¿no? Pero van a tener la oportunidad de ir a eventos nacionales de coros donde se van a dar cuenta de todo lo que pueden hacer y con la voz nada más, ¿no? Aquí no vas a ocupar un instrumento, en danza, ¿no? Como en danza ocupas vestuarios, en pintura ocupas pinceles, en el canto, ¿no? Que ocupas nada más el... Tu voz. Tu voz, el instrumento musical más antiguo y perfecto del mundo, que es el cuerpo humano, la voz. Sí, hacer orquestas se sale de cualquier presupuesto, pero un coro cabe un niño, caben 150 niños que se han inscrito. En una escuela se inscribieron 164 niños a un coro. Y hay talento, Luis Alberto, en cada escuela que vas, tú puedes ver ajedrecistas, deportistas y músicos. Y hay unas voces que te quedas sorprendido y él a veces es la primera vez que canta, ¿no? Y el maestro los detecta. Tenemos muchísimos talentos y yo creo que esto, el que nosotros vayamos con ellos y ellos con los niños y nosotros los apoyemos, creo que es la solución. Pues ahí está la invitación, entonces, al Culiacantazo. Culiacantazo 2022, primera edición, será el día de mañana, a esta hora, ya estarán ahí. Sí, a esta hora. En esta hora, en la escalinata de La Lomita. Y recuérdelo, usted es el Día Internacional por la Paz, así que no nada más mañana, todos los días hay que buscar sumar algo. En ese sentido, pero si no lo hemos hecho, pues mañana es un buen día. Para empezar, pues muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de esta actividad, esperamos que sea un éxito. Al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias. En esta tarde ya escuchó usted a Javier Yauzaz, director de Construyendo Espacios por la Paz, y al maestro Jesús Humberto Sazueta Félix, es director del Festival Coral del Pacífico. Con más información, le recomiendo entrar a su página de Facebook, es justamente Culiacantazo 2022.